Último momento 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 Y mucha atención a este informe especial Hemos ido hasta el departamento de La Paz, Francis Porque anoche fuertes lluvias Y hay viviendas afectadas Nos dice nuestro compañero Lenín Acosta Maldonado Muchas viviendas, se ha visto afectado El techo de estas viviendas Hemos ido hasta La Paz para que no nos cuenten Pero si escuchar a nuestros televidentes Lenín Acosta, buenas tardes Gracias, muchísimas gracias Me he trasladado al barrio La Granja de la Ciudad de La Paz Aquí también sectores cercanos han sufrido daños Por lluvias y fuertes ventarrones Vamos a caminar en este momento por este sector Para hablar con vecinos de este lugar Y también aprovechar a hacer el llamado A COPECO, que se despierte La alcaldía, los CODEN Que los domingos también tienen que trabajar Que no sean a la gana y desestimados ¿Ustedes también sufrieron daños por este ventarrón? Sí, hombre Sufrimos daños ante noche Pues imagina que Mire cómo dejó el techo Lejamos un llamado al alcalde Que los ayude Porque para eso está para ayudar al pueblo No es para que esté durmiendo Oiganme, ¿cuántas viviendas más o menos Se dañaron en estos sectores? Como unas seis viviendas Acá al lado de allá también Y el lado de acá atrás también Y entonces Varias viviendas Un solo norte este que pasó por aquí Sí, un solo Sí Un solo desastre pues Sí Entonces le damos un llamado al alcalde Pues que Es que barrió todo Y entonces le damos un llamado al alcalde Que venga a ver Porque para eso está pues Porque Para que los ayude ¿Cómo a qué hora fue esto ayer? Como a las horas de las siete Sí, va Siete, seis por ahí Y entonces ¿Ustedes qué estaban haciendo? ¿Estaban viendo tele o cenando? No, mi mamá estaba Yo andaba arriba Pero cuando pasó ese descontrol pues Entonces Le dan un llamado Para que los ayude Bueno, el llamado es A quien corresponda El llamado es A quien corresponda Para que Ayuden a estos vecinos Del sector De la granja Varias viviendas Han sido dañadas Con estos fuertes ventarrones Con estas lluvias Que han ocurrido En la ciudad de La Paz Y es importante también Que Copeco se despierte Hoy domingo Yo creo que no trabajan Pero obviamente Cuando hay emergencias Tienen que ponerse las pilas Darle respuesta Al pueblo Que para eso Es que los han elegido A ellos Y para eso Los ponen a trabajar Hay que darle respuesta A esta gente humilde De estos sectores Que lo necesitan Venir aquí Solo tomar fotografías No, ya no basta Aquí es de darle respuesta Coherente A estos vecinos De La Paz A esta hora Con ustedes Estudios Adelante Último momento No, ya no basta